hola amigos bienvenidos a este vídeo hace un mes vimos cómo deshabilitar el control de cuenta de usuario para un solo programa gracias al programa de tarea algo que no era muy complicado pero era bastante tedioso sobre todo si lo vas a hacer para muchos programas si no sabes lo que es el control de cuenta de usuario a grosso modo es lo que hace que te salte esta ventana cuando quiere iniciar algunos programas es decir que no tiene ciertos privilegios etcétera no vamos a explicar eso supongo que si estás aquí que simplemente no quiere ver esa ventana bueno pues dejaré el enlace a ese vídeo la descripción del vídeo y hoy vamos con nuestro método que es bajando un pequeño software que no hace falta instalar puesto que es portable que nos va a permitir mucho más rápido y mucho más cómodo deshabilitar para los programas que queramos el control de cuenta de usuario bien pues lo que tenemos que hacer es venir a esta página dejaré también enlace a la descripción del vídeo aquí tenéis toda la información sobre el mismo y abajo del todo está el botón de descargar ahí le vamos a dar bueno ya lo descargado por triplicado porque está haciendo prueba veis a la ubicación aquí lo que recomiendo es que lo llevéis a un sitio donde tengáis vuestros portables o un sitio que no lo vayáis a borrar sin querer tengo aquí una carpeta reportable lo pego ahí botón derecho y vamos a extraer todo puesto que viene comprimido perfecto ya borrar ya el comprimido me quedo con la carpeta entonces vamos a vamos a ejecutar el ejecutable para la remontación que bueno aquí tenemos dos ejecutables para saber cuál es el compatible con nuestro sistema operativo pulsamos windows y al mismo tiempo en la ventana de ejecutar escribimos ms info 32 pulsamos intro le damos a aceptar y en resumen del sistema vamos a ver el tipo de sistema el mío basado en 64 bits por lo tanto me voy a la carpeta y voy a iniciar el de 64 bits perfecto es peligroso para windows pero como casi todo yo llevo años usando este programa y nunca tenía el problema como con ninguno de estos programadores eso sí me veo obligado a decir que si una usa este programa lo tienen que hacer bajo vuestra propia responsabilidad para continuar hay que darle a más información y ejecutar de todas formas mensaje contra de cuenta de usuario esto lo que vamos a analizar con otros programas vamos a que si de todas formas recomiendo abrir el ejecutable con el botón derecho y ejecutar como administrador y ahora para agregar programas o aplicaciones a este portable para que no salte la ventana del control de cuenta de usuario vamos a buscar dicho programa este por ejemplo vamos a pulsar el botón derecho y siempre ya botón izquierdo para abrir ubicación de archivo lo que vamos a hacer es arrastrar el acceso directo o el ejecutable a la ventana del saltador de cuenta de usuario yo hago clic aquí me salta el control de cuenta de usuario pero si yo me vengo a el portable hago clic derecho y le doy a ejecutar se me va a abrir el programa ya sin que me salga el control de cuenta de usuario este procedimiento lo tengo que hacer solo con programas que sean muy confiables y si no quiero abrir la interfaz del portable lo que voy a hacer es clic derecho y crear un acceso directo lo puedo guardar donde quiera en cualquier carpeta o en el escritorio le damos a guardar le podríamos haber cambiado el nombre también ahora siniestro el programa desde el chat de su directo e igual el control de cuenta de usuario no va a saltar voy a añadir otro por ejemplo desde la bala de tarea es lo mismo lo tengo aquí pero hago clic derecho me voy al icono clic derecho aquí buscaría la opción de propiedades abrir ubicación y arrastro aquí y ahora voy a crear el acceso directo le puede parar otro nombre si quisiera le damos a guardar ya tengo dos programas sin control de cuenta de usuario me voy a quitar este de la barra de tarea puesto que me salta el control de cuenta de usuario y voy a colocar el del acceso directo que he puesto es con este voy a hacerlo bien para deshacer esto pues simplemente podemos hacer clic derecho y darle a a delete o podemos abordar todo y esta lista se puede también exportar o importar luego aquí en una opción tenemos para poner el portable siempre visible que es always on top bueno aquí tenéis para tomar colaborar con la causa y más información en el abajo espero que os haya gustado comentarme si lo vais a optimizar si os resulta útil o cualquier cosa espero que me apoyen con un like un saludo y buen día chao